Un camarógrafo murió durante una corrida de toros en Costa Rica. Un participante estaba montando al animal cuando éste invistió al camarógrafo que se encontraba grabando dentro del ruedo sin medir el peligro. El camarógrafo sufrió heridas severas en la cabeza y en el pecho y murió camino al hospital. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.